Bueno, yo quisiera proponer un brindis, más que porque estamos juntos aquí en Navidad, que también quiero proponer un brindis por el Tata que ya lleva dos semanas, una semana, viéndonos desde allá arriba junto con la Nona, junto con la tía Nuni, la tía Lorena y la Pili, así que por eso quiero hacer un salú, así que salú. Salú, 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 ¿no es de qué?